Hola, muy buenas chicos y chicas, ya estoy aquí otro día más vengo a grabar un look, un look muy sencillo de los que me estoy haciendo para diario y de los que siempre digo que voy a grabar en muy poco tiempo porque es muy fácil pero ya sabéis que a veces pues me enrollo un poquito, os explico un poquito los pasos y se alarga un poquito más es muy fácil de realizar y realmente me lo estoy haciendo mucho más a diario últimamente marca un poquito más el ojo y mucha gente me ha preguntado por él sobre todo la semana pasada que hice un directo y todo eso, entonces he pensado en grabarlo así que nada, me pongo a ello voy a enseñaros también uno de los trucos que utilizo para cuando no voy a llevar base de maquillaje como hoy voy a utilizar esta protección solar, que hay que agitarla bien antes de utilizarla y voy a ponerle unas gotitas de este bronceador es de las pocas cosas que voy a utilizar hoy que es así un poquito más elevado de precio pero no tengo otro bronceador fluido entonces lo que hago siempre es aplicar la protección solar en la mano y el bronceador este que es el maestro de Giorgio Armani en el tono 100 simplemente yo voy a aplicar una gota con esto tengo más que suficiente lo voy a aplicar con la mano me va bien porque voy a poner un poquito más porque he puesto poco me va bien porque me da un poco de color al rostro sin llevar base de maquillaje me da ese aspecto un poco de buena cara me sube un poco el tono además es una crema porque estoy aplicando mi protección solar y le he puesto un poco de bronceador con lo que no se va a notar no es base de maquillaje lo puedo extender bien hasta la parte del cuello no deja de ser una protección solar y me sube un poquito el tono sin que sea nada exagerado esto lo utilizo muchos días para ponerme la protección solar y verme un poquito mejor tono vale, una vez os he enseñado ya este truco como veis ya llevo rellenadas las cejas y voy a aplicar una prebase de pestañas sabéis que la que estoy utilizando últimamente es el primer HD de NYX me parece que está muy bien y voy a coger una brocha que es la que, bueno un pincelito que es el que voy a utilizar hoy para ojos que es este de aquí el Base Shadow Brush de Real Techniques es tipo como uno de difuminar en realidad pero en sintético y este me gusta especialmente por la forma que tiene es así por este lado como veis más plano bueno ahí se puede ver y entonces si tú lo utilizas con la punta difumina pero si lo utilizas por el lado más planito puedes aplicar sombra creo que está muy muy bien voy a utilizar una sombra en crema esta de NYX de la slingerie de NYX en el tono 12 es un color dorado muy bonito y la extiendo bien por todo el párpado y la subo un poquito hacia arriba sabéis que solo lo que estoy haciendo es dejar un halo de color y que no dejo mucha sombra concentrada sino solo un poquito de color perdonad que el otro ojo me ha quedado un poco más intenso pues reaplico un poquito más vale ahora voy a utilizar un lápiz de ojos voy a utilizar un lápiz negro de Kiko y este es el tono 16 y lo voy a utilizar a ver es de estos que es retracting y lo que voy a hacer es aplicarlo en la parte externa del ojo superior y un poquito en la parte inferior como veis ahí y lo que sí que voy a hacer va a ser rellenar la parte interior del ojo juntándolo con lo que he puesto por la parte de fuera hoy no es día de cada día estoy grabando y lo voy a difuminar con el mismo pincel que he utilizado pero solo rozando un poquito con la punta y por eso hoy me pongo negro porque me apetece pero normalmente los días de cada día opto por utilizar colores como este de aquí que es el tono 4 que es un poquito más marrón cobrizo u otros tonos con los que no veáis el ojo quizá tan marcado vale ya veis que apenas ejerzo presión simplemente con la punta voy difuminando y veis se va emborronando si veis que se ha manchado mucho el pincel o lo que sea pues lo limpiáis un poquito en un papel porque la verdad que estos lápides pigmentan súper bien y permite trabajarlos genial luego ya la parte del final la integro un poco con el maquillaje pero no quiero que me quede totalmente marcado hacia afuera vale veis que simplemente lo trabajo con la punta y si no pues podéis coger un pincel que sea biselado o que os dé más precisión para ir un poco barriendo el producto yo simplemente es para enseñaros que quizá con un mismo pincel os podéis hacer el look que veis que un ojo queda más intenso que otro pues reaplicáis un poquito vale ahora ya tendría esto hecho aplicaría máscara yo siempre utilizo Dior Show Maximizer sabéis que es la prebase de pestañas que más me gusta a ver un momentito que me estoy viendo ahí un hueco en la raíz de las pestañas y me falta aquí un poquito de oscuridad y me lo estoy viendo respecto a un ojo del otro en el espejo y es el momento ahora de de corregirlo vale si no una vez hayáis aplicado máscara de pestañas y esté seca siempre podéis aplicar un poquito más de negro según veáis cómo se vaya comportando y cómo os vaya apareciendo el look completo lo que nos va a hacer es a todo lo que no Vale, ahora voy a aplicar máscara de pestañas Como máscara de pestañas hoy voy a utilizar Dior Show Extash Desde que ya hace varias semanas ya que la tengo abierta Aún me funciona mejor conforme se va secando la fórmula Porque el bubillón sigue muy impregnado Pero la máscara está más compacta No deposita tanto producto en la pestaña Y te permite peinarlas mucho mejor Muy importante cubrir bien lo blanco que hemos puesto como prebase de pestañas ¿Vale? 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 Vale, las pestañas ya estarían Y antes de pasar a aplicar el corrector Que todavía se está secando la máscara de pestañas Voy a pasar a hacer el rostro Ya he aplicado el bronceador como os he enseñado Un poco como por todo el rostro Simplemente voy a utilizar un colorete Como hoy quería utilizar un colorete Low cost Voy a utilizar esta paleta de aquí Que tengo este colorete de aquí Que es el tono flash De Topshop, vale Es el único colorete así que tengo en crema Que es low cost Porque a mi hay texturas a veces En coloretes low cost Que no me acaban de gustar Porque son demasiado cremosas Lo estoy aplicando con Una stippling brush de Real Techniques Una mofeta así En corte plano Y lo que voy haciendo Veis, es ir dando golpecitos Ir integrando un poquito el producto Vale, ya he aplicado El colorete Voy a aplicar un poquito de iluminador Voy a utilizar el Awake We Glow En el tono 4 Lo podéis extender Con el dedo O con la misma brocha Que has utilizado Para poner el colorete Aunque en este caso Es un poquito grande La podrías utilizar Poniéndola así De lado No así Porque sería demasiado grande Sino Utilizando uno de los lados También es otra opción Y si no Pues con el mismo dedo Pelo Voy a aplicar un poquito Del mismo iluminador En el arco de cupido Vale Y ahora voy a aplicar El corrector Tengo el corrector Aquí El corrector Lo voy a aplicar Con la Beauty Blender Simplemente voy a poner Un poquito aquí Para tapar un poquito más La oscuridad Donde tengáis algún granito Donde queráis tapar algo En concreto Pero no voy a utilizar Realmente Corrector por todo el rostro Simplemente Por donde Lo necesite Y como veis Lo que voy dando Es golpecitos Para que se vaya Integrando La verdad que Con la Beauty Blender Los productos Y la base de maquillaje Si queréis poner El corrector Se trabaja muy rápido Muy bien Deja un aspecto Muy natural Y muchas veces Antes de coger brochas Opto por la Beauty Blender Por eso Porque De una sola pasada Veis He dado así Unos golpecitos Ya lo tengo Aplicado Integrado Difuminado No tengo No tengo que hacer Realmente Mucho esfuerzo Y bueno Ya veis que El granito No me lo he cubierto Por completo Tampoco No quiero una cobertura Como súper grande Ni que se note Que llevo Demasiado maquillaje Sino que me lo disimule Un poco Vale El corrector No os lo he enseñado Ahora caigo Es el Liquid Camouflage De Catrice Y estoy utilizando El tono 20 Es un corrector Que me gusta mucho Si que es verdad Que cuando llevas Base de maquillaje Aplico un poquito Más de cantidad Y tiene una muy buena Cobertura Pero en este caso Quiero un aspecto De piel mucho más natural Con lo que Como veis He aplicado Muy poca cantidad Y bastante bien Integrado Con la piel Y antes de pasar A los labios Voy a aplicar Un poquito de polvo El polvo Lo tengo en este Tarrito de aquí De Laura Mercier Porque estos polvos Los acabé Pero son unos De Ben Nye Que son traslúcidos Y voy a coger La brocha Multitask O podría coger La misma Con la que he aplicado El colorete Porque no quiero Depositar Muchísima cantidad De polvo Lo voy a aplicar Con la misma Del colorete Para que veáis Que a toquecito Solo voy a aplicar Un poquito En la zona central Que es donde Más brillos Me salen En la zona Del corrector Para que no me pliegue Pero como veis Yo solo aplico Un poquito En la zona Esta de aquí No me voy Hacia la zona Del iluminador Ni nada De todo eso Porque no quiero Que me lo cubra Vale Y ahora lo que voy a hacer Va a ser aplicar El labial Como labial Lo voy a utilizar Este de aquí De Wet n Wild Es uno de mis preferidos Me gusta muchísimo Se llama Missy and Fierce Y me gusta Tanto el aplicador Como la cobertura Que tiene en el labio O la tren Yo creo que estoy Tan acostumbrada Cuando Bueno que vivo aquí Y que siempre oigo el tren Que solo me doy cuenta Que suena Cuando estoy grabando Y me da bastante rabia Llevo un bálsamo En los labios Voy a quitar Un poquito El exceso Y voy a aplicar El labial Chau No Gracias. Ya veis que con el mismo aplicador me da bastante precisión a la hora de aplicar el labial y lo último que voy a hacer va a ser aplicar el prep and prime porque cuando aplico siempre un poquito de polvo en el rostro no quiero que me quede excesivamente mate entonces aplicó esta bruma que ayuda a que todo acabe de unirse de que todo quede mucho más igualado que quede mejor fundido un aspecto mucho más natural al mismo tiempo ya he puesto polvo y me va a prolongar esa duración de los productos que he puesto sobre todo en crema la zona central que es donde tienden a salirme también más brillos y todo eso y me va a ayudar a controlar también los brillos pero con este producto de aquí ayudo un poco eso a sentar acabar de darle ese aspecto de piel a la piel y que quede un look pues eso más piel natural como si no lleváramos prácticamente nada espero que lo podáis ver bien en la cámara conforme empiece a hacer un poquito menos de calor y entremos un poquito más ya en septiembre octubre que espero que bueno estamos en septiembre pero me refiero más en otoño espero que empezar a utilizar base de maquillaje pero es el maquillaje que me estoy haciendo muchos días también para evitar eso tener que retocarme a lo largo del día la piel también dejar la piel un poquito más natural y me parece que es muy cómodo para utilizar por las mañanas sabéis que yo soy mucho de eyeliner y que a mí me gusta mucho un eyeliner pero este tipo de look así también creo que es muy bonito y muy fácil de realizar por las mañanas aplicar una sombra en crema y luego aplicas un lápiz y simplemente el lápiz es romperlo y ya está no tienes que tener ningún cuidado ni en que te quede una línea no sino de que todo quede bien integrado y bien difuminado no tiene mayor misterio máscara de pestañas los productos en el rostro en crema que me parece que son muy fáciles de aplicar y luego el labial que yo hoy por ejemplo me he puesto un rojo porque me apetece y porque un rojo es para mí pues un básico pero puedes poner un color nude un color de lo que sea porque lo que te has hecho en los ojos es tan neutral que perfectamente puedes utilizar un color rojo naranja violeta nude un rosado el color que más te apetezca así que nada creo que es un look muy bonito es muy parecido al que me pedisteis el otro día que grabara que llevaba en el directo que realicé por instagram simplemente ese día llevaba esta sombra de chanel que es la verde grise pero es lo mismo aplicar una sombra en crema y luego un lápiz roto un lápiz difuminado en la raíz de las pestañas y enmarcando un poquito mejor el ojo así que nada que espero que el vídeo os haya gustado que os haya entretenido que os sirva de ayuda un look fácil 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 no me digáis que no es fácil porque de verdad con lo que si lo hacéis dos días os va a dar súper buen resultado y nada que espero que os haya interesado que os haya gustado y que nos vemos muy muy pronto en otro vídeo adiós